Esto es una demostración práctica sobre un elemento muy moderno que se llama los morteros fluidos cementicios. Entonces hemos dado ya la charla de qué se trata y acá estamos haciendo la demostración práctica que vean todos cómo se aplica la simplicidad que tiene y las ventajas del producto. Acá tenemos empresas constructoras, tenemos gente del IPB, tenemos ingenieros, hay arquitectos, tenemos gente no solamente de traducción, sino que han venido hasta de Comodoro, han venido gente de Madrid, o sea, de todas las zonas de alrededor y estamos muy contentos porque, bueno, tuvimos que poner un cupo, no es cierto, pero podíamos haber, no sé, pero un 30 o un 40% más de gente quedó afuera porque no teníamos más lugar. Pero realmente ha sido todo un éxito el apoyo, el apoyo de la universidad. ¿Estas jornadas se comenzaron ayer? No, esas comenzaron hoy, todo el día, no es cierto, ahora tenemos un almuerzo, después continúan a la tarde, fueron declaradas de interés provincial, declaradas de interés municipal y de interés académico. O sea, tenemos los tres decretos, digamos, que avalaron la importancia de este tipo de jornadas.